¿Qué vengo posponiendo? Nosotros nos acusaban de que el Congreso era una escribanía del Gobierno Nacional. Ahora parece una escribanía de Griesa, porque la verdad es que le han puesto la fecha en la que tenemos que aprobar una fecha. Tampola que salió tipo Yerifo, ¿no? El 13, el 14, ¿no? 14 de abril al mediodía, hora local, dijo. Yo no le tuve miedo porque lo conozco, pero capaz a alguno que lo ve ahí en la tele y es gringo le da miedo. ¿Tuviste con Griesa cara a cara vos? No, Griesa no y Singer no. Jay Newman, que es su personero, digamos, en este juicio. Pero Griesa no... No fui a ninguna audiencia, podría haber ido. ¿Y por qué no? No, porque las audiencias Griesas te sientan ahí en una, como una popular, ¿no? Es que... Sí. Y también, eventualmente... Sí, por la tribuna de Nico, ¿no? Y los abogados de ellos te pueden decir, ahí está el ministro, qué sé yo, se puede armar... Te pueden verdugiar un poquito, ¿no? No, no, pero no para maltratarte, pero sí los abogados tenían otra estrategia. Y Dan Pollack es típico abogado de Wall Street de finanzas que... ¿Cobra 5.000 dólares la hora, es así? Es de esas películas tipo Los Buitres de Wall Street, se deberían llamar. Y sí, es un cajetilla abogado ahí. Los de Los Buitres no, los abogados de Los Buitres son onda Woody Allen, más o menos. Vienen vestidos todos prolijos, bocasitas y media. ¿Sí? Para que te hacen un acting de que... Después se llevan 5.000 palos, ¿no? Pero sí, 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 son así. ¡Gracias!